Solo es una heroína. En un traje ajustadísimo. No es tan ajustado y lo sabes. No les estoy pidiendo ir a una fiesta y consumir cocaína. No hay mucho salama aquí, ¿eh? Si él lo hubiera pedido... Dirían... ¡Ay, sí, a mí, Beta! ¡Haz todo lo que quieras, por favor, Beta! ¡Por favor, por favor! Y, y, pero a mí, no. ¿Por qué no puedo hacer algo normal de adolescentes en esta casa? Por favor, Beta, tú no eres normal. Beta, te... ¡Hablo de que eres especial! ¡Topa!